Nació como un capricho real y hoy es de todos los madrileños. La Casa de Campo es un enorme parque en el interior de Madrid que permaneció hasta el siglo pasado como coto privado de caza para las monarquías. En la actualidad se ha convertido en uno de los referentes de la vida madrileña gracias a su extensión y la variedad de oportunidades de ocio que ofrece. La Casa de Campo tiene una extensión de 1.722 hectáreas con muchas posibilidades para disfrutar, tanto en familia como en soledad si se prefiere. En su interior se encuentran el parque de atracciones, el Zoo Aquarium, algunos de los pabellones de Madrid de espacios y congresos, el paseo de la gastronomía con una magnífica oferta de restaurantes regionales, el Estadio Madrid Arena, el teleférico que conecta el Parque del Oeste al otro lado del río Manzanares y la venta del Batán, lugar de encierro de los astados que se torean en la Plaza de Toros de las Ventas. También cuenta con abundantes instalaciones deportivas en las que se practica mountain bike, atletismo, triatlón e incluso piragüismo en el lago. La Casa de Campo fue durante mucho tiempo propiedad de la Corona Española. Felipe II comenzó a adquirir y expropiar los terrenos alrededor del Alcázar para disponer de un coto de caza en las inmediaciones del Palacio Real. Entre las propiedades adquiridas por el monarca puede considerarse la de la familia de los Vargas como la Casa de Campo original. Allí se encuentra la ermita de San Isidro, patrón de Madrid, que es donde el santo vivió y trabajó a las órdenes de Iván de Vargas. Entre 1562 y 1567, el arquitecto Juan Bautista de Toledo transforma la Casa de Campo de los Vargas en un palacete de recreo para Felipe II. Palacete de corte modesto que Cosme III de Medici consideró impropio de un rey tras visitarlo en el siglo XVII. La Casa de Campo continúa siendo modificada con los sucesivos monarcas. El 1 de mayo de 1931 el parque se convierte en público y 300.000 madrileños lo visitan en su primer día abierto. La Casa de Campo conserva muchas de las especies características de Bosque Bajo. El visitante puede pasear entre pinos, álamos, chopos, encinas, castaños, plátanos, fresnos y sauces. También es habitual encontrarse con animales como ardillas y conejos. La Casa de Campo ofrece también grandes prados, un estanque artificial de gran tamaño que es uno de los puntos neurálgicos del parque y una amplia diversidad de especies aromáticas en sus jardines. La Casa de Campo tiene suficientes atractivos por sí misma, pero si el visitante desea más naturaleza puede continuar su paseo por el cercano Campo del Moro, con su Museo de Carruajes. O admirar la decoración pintada por Goya para la ermita de San Antonio de la Florida, a pocos minutos. ¡Gracias!